Si he tenido reacciones alérgicas a la vacuna del flu en ocasiones anteriores, ¿puedo ponerme la vacuna del COVID a pesar de mi reacción alérgica? Si la reacción alérgica fue grande, es decir, que tuvo problemas para respirar y una reacción que le afectó todo el cuerpo, no se aconsejaría. Se aconsejaría que hable con un especialista de alergias antes de colocarse la vacuna. Si la reacción fue mínima, es decir, dolor en el área en donde le colocaron la vacuna o enrojecimiento en el área, no veo ningún problema para que se coloque la vacuna del COVID-19. Este es un proyecto de educación con la colaboración de Marine Community Clinics. Infórmese por medios autorizados. Evite la desinformación. Gracias. Pase la voz.